Hola, bienvenidos a un nuevo modo cooperativo, un poquito peculiar porque no tenemos a Gustavo, por fin, sino que estoy yo, Guillermo del Palacio, y está conmigo Enrique Montero, Anubis, nuestro especialista en eSports. Y diréis, ¿por qué os habéis traído un especialista si tú eres lo más especial que hay en IGN en todos los sentidos? Pues porque nos hacía falta, porque ahí tenemos la gama Chroma de Razer. Tenemos los auriculares, el teclado y el ratón, y nos va a hablar de ello nuestro Anubis. Bueno, lo primero que hay que decir es que estamos ante producto de primera calidad en cada uno de los periféricos. Por ejemplo, el Black Widow, el teclado, es un teclado mecánico, bueno, para mí es, sinceramente, de lo mejor del mercado. Es súper cómodo para jugar, sobre todo, tiene una respuesta muy rápida, la tecla, que esto, bueno, para gente amateur o para gente de, bueno, que juegue poquito, parece una chorrada, ¿no? Pero para jugadores que ya juegan muchas horas al día o jugadores profesionales, ayuda mucho la respuesta de la tecla. Por ejemplo, en juegos como el Starcraft, es un detalle muy importante, ¿no? El ratón. Sí, el ratón. Había dicho que te encanta, ¿no? Sí, el Deathhader es un ratón muy clásico dentro de los eSports. Esta es la edición nueva. Es un ratón muy famoso, lo utilizan muchos jugadores en el mundo y es un ratón, bueno, realmente es muy cómodo. Tiene botones laterales, te facilita la navegación, por ejemplo, cuando estás en Internet. Y después, dentro de los juegos, es un ratón de mucha calidad porque, bueno, primero, es muy cómodo, segundo, tiene muchos DPI's. Esto significa que la sensibilidad del ratón es muy alta y, sobre todo, que es ajustable. Es decir, hay juegos en los que se necesita una sensibilidad mayor y en otros una sensibilidad menor, ¿no? Y el ratón te permite adaptar esos DPI's a las necesidades de cada juego. Y, por último, sí, por último, tenemos los Kraken, los auriculares, que… Son los Chroma. Esto es que… Claro. Ya sabrás, los has visto. Tuvimos ya unos Kraken, que de hecho sorteamos. Estos son los Chroma porque… Claro, es la gama alta de Razer, entonces es todo Chroma, ¿no? Y, efectivamente, son los Kraken 7.1 de Chroma. Y, bueno, pues, es que… ¿qué te puedo contar también? Que son muy buenos cascos, que estos vienen con micrófono, porque los Kraken, los, digamos, de gama inferior no vienen con micrófono. Estos sí que vienen con micrófono ya incorporado, que además se ajusta, entra y sale del auricular. Bueno… Mucha reducción de… Sí, anula el ruido externo, que cuando estás jugando en eventos presenciales se agradece mucho, ¿no? Porque suele haber mucho ruido de altavoces, de gente y tal. Y son cascos también muy cómodos, de alta calidad. Yo los tengo, los tengo en mi casa, y si le tengo que poner un pero, la única cuestión que no me acaba de convencer mucho es que, a veces, aprieta mucho, ¿no? Pero eso depende de la cabeza también de cada uno, de lo cabezón que seas, ¿no? Entonces, en líneas generales sí que es muy buen casco también. El Back Widow, el teclado, tiene una anécdota y es que para fabricarlos, para probarlos, en las fábricas tienen un pulsor que hace 60 millones de pulsaciones, ¿no? Seguidas, sin parar. Esto lo que hace es comprobar la resistencia del teclado. Es decir, puedes viciar 10 horas al día durante 3 años o 4 años o 10, si quieres, con este teclado, perdón, que no pasa nada. Bueno, nuestros lectores igual tienen un problema con la I, la G y la N, que como las pulsan todo el rato para meterse, pues se les dure un poco menos, pero bueno, son cosas que pasan así. Puedes cambiarlo, ¿eh? Cada tecla se puede cambiar individualmente y la limpias y no hay problema. También, evidentemente, estéticamente es un teclado muy bonito, ¿no? Por todo el tema de iluminación, que ayuda también a jugar de noche. Cuando estás, bueno, haya jugadores que les gusta jugar con la luz apagada de noche, ¿no? Que te concentras más, pues la iluminación ayuda mucho, ¿no? En ese sentido. Y no sé qué más que te puedo comentar. Nada más, ya nos has contado todo. Vale, nada, iba a decir simplemente que son periféricos que utilizan mucho los jugadores profesionales, porque Razer es una empresa que patrocina a muchos equipos, ¿no? Como de Counter Strike, de League of Legends, y bueno, es una marca que apuesta bastante por los eSports, la verdad. Exacto. Y bueno, además tenemos una buena noticia y es que todos estos los vamos a sortear, vamos a hacer un único sorteo para los tres periféricos. Si queréis saber más, pues en la noticia en la que tenéis más detalles mucho más técnicos del análisis que nos ha hecho Enrique, encontraréis la forma de participar. Os advertimos, para que luego no haya sorpresas, que es que son los que hemos utilizado y la caja, bueno, yo que soy un poco bestia, pues al sacar el teclado hemos tenido un poquito de problemas, pero están nuevos, problemas están nuevos, la ILA, la G y la N un poquito gastadas, la caja un poquito en mal estado, pero bueno, ahí está el sorteo para vosotros y muchísimas gracias por estar con vosotros. Un placer. Recordad que podéis ver todos nuestros vídeos en el canal de YouTube, en nuestra página y en la aplicación para PlayStation 4. Hasta la próxima.